Tendencia, moda o imposición, los autos eléctricos es el segmento que más va a crecer en los próximos 50 años de la industria automotriz y las marcas están preocupadas por hacer la mayor cantidad de autos eléctricos para estar al alcance de todas las personas. De todos los que tengan dos millones de pesos cabe decir, porque las marcas de lujo son las primeras que han logrado lanzar estos vehículos y ponerse al tú por tú con uno de los más grandes referentes en cuanto a movilidad eléctrica. Empieza con T y termina con Tesla. La duda es, ¿este el primer vehículo 100% eléctrico de Audi en nuestro país está a la altura de esos grandes competidores? Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes la completamente nueva Audi e-tron Sportback. Esta es la totalmente nueva Audi e-tron Sportback. Es un derivado del SUV tradicional conocido como e-tron que salió hace un par de años en el mercado mexicano. El primer vehículo 100% eléctrico de la marca de los cuatro aros en nuestro país. La versión Sportback conserva prácticamente todo de aquella versión y únicamente cambia la parte trasera con una silueta mucho más deportiva, como ya es bastante característico de la marca de Ingolstadt, pues al fin y al cabo es la tendencia de las SUVs, coupés deportivas que tanto nos gustan. El diseño es totalmente Audi, con ángulos muy marcados, con una silueta muy muy poderosa y al mismo tiempo esta idea de tecnología que siempre le gusta presumir a Audi y que transmite sin lugar a dudas con un diseño tan futurista. Es más, el mismo nombre e-tron se refiere a la película Tron que tanto nos gusta, que habla de este futuro distópico que tanto estamos esperando que algún día llegue. Bueno tal vez esta parte de Tron me la saqué de la manga y no tiene nada que ver con el coche, sin embargo si parece trono este auto, porque por la iluminación interior. Este es un auto que sin lugar a dudas se destaca mucho en cuanto a su interior. Tanto en la iluminación como lo mencioné, sí muy bonita, pero vamos hay que aceptarlo. Aquí es donde sabes que Audi sabe hacer coches de lujo porque tienes un interior de una calidad excelente. Sí, yo entiendo mucha gente criticaba de, oye es que los Tesla no son coches de lujo y no, no son coches de lujo, son coches premium pero no de lujo. Y aquí es donde dices, ah ok, esto es un coche de lujo, porque de verdad que este es de los vehículos que están mejor armados de la marca alemana. En gran parte porque pues es un vehículo de 2 millones de pesos, más te vale que tengas un auto de lujo, eso está muy bien. Y también por el tema de que siendo eléctrico no vas a hacer ruido al momento de moverte. Es mucho más importante que este interior no cruja, no se mueva, no pase nada porque tiene que ser un auto de lujo y de sumo confort y en un momento llegamos a eso. Hablemos sobre el equipo porque aquí sí tenemos una cantidad enorme de equipamiento del cual hablar. Me gusta mucho que Audi por el precio de este auto tiró todo lo que tiene en cuestión de tecnología. El clúster digital de Audi que ya tenemos en todos los modelos, claro que lo tenemos aquí. La doble pantalla para operar el sistema de entretenimiento y el área condicionada en la parte de abajo, desde luego lo tenemos aquí. Toda la suite de seguridad activa, claro que contamos con eso. Un techo panorámico, ahí está. Iluminación LED, sí. Incluso nos vamos a otro nivel con el tema de la iluminación y ahorita llegaremos con eso. Asientos con calefacción, desde luego un nuevo selector de manejo bastante interesante que me gusta mucho que esta parte parecería que esto se mueve, pero no. Lo único que mueves es esto con el pulgar y con el dedo índice para cambiar las velocidades. Me parece una solución muy elegante y que ahorra mucho espacio y además es cómodo manejar así con la mano en la parte de acá. Eso está excelente. Un sistema de sonido Bang & Oluzen también de excelente calidad. También está ahí. Asientos eléctricos con memorias, por supuesto. Sensores de estacionamiento delanteros y traseros, por supuesto. Navegación, claro que sí. Cargo del inalámbrico para teléfono está en la parte de aquí. Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, claro que sí. E incluso llegamos a unos extremos en cuanto equipo que no habíamos visto antes. Lo primero que nada son las luces que les había mencionado. Esas luces Matrix LED digitales son un opcional de más de 100 mil pesos opcionales, pero wow, esto sin lugar a dudas es algo que nunca había visto en ningún coche en la industria. Cuando enciendes el auto y cuando lo apagas, esto es lo que sucede. Una animación justamente para recordarte qué coche es el que estás manejando. En algunas circunstancias y dependiendo de los mercados, pues incluso esas luces pueden jugar en conjunto con la navegación para darte indicaciones y advertencias en el camino. En México no he descubierto que haga nada más que la presentación de inicio y de salida. Y sí, unos dirán pagar 100 mil pesos por eso. Yo digo, ¿por qué no? Si puede, dátelo. ¿Por qué no? La otra cosa que también es un opcional bastante caro, pero que otra vez lleva las cosas a otro nivel, son los espejos digitales. En efecto, este es el primer vehículo a la venta en México que tiene espejos retrovisores digitales. Y hemos visto varios donde el espejo central se vuelve una pantalla para permitirte ver mejor hacia atrás. Pero en el caso de Audi e-tron, son los espejos laterales los que tienen una pantalla. Y es un poco raro al principio acostumbrarte a que veas el espejo. No aquí, donde normalmente lo puedes apreciar, sino un poquito más abajo. Pero desde aquí los ajustas, los mueves, tienen una muy buena resolución e incluso en la noche son bastante claros. Y es a acostumbrarte nada más. ¿Sirven mejor que un espejo tradicional? No, la verdad es que no. ¿Se ven mejor que un espejo tradicional? Obviamente están increíbles. ¿Por qué no? Por último, el tema de la practicidad en este coche. Como digo, en cuanto a tecnología, tenemos prácticamente todo lo que encontrarías en un auto de alta gama, un auto de lujo. Y en equipamiento aquí es donde ayuda mucho sin un coche eléctrico. Al no tener una transmisión o un túnel de transmisión en medio ni nada, tiene amplio espacio tanto atrás como adelante. Por ejemplo, aquí en el centro tenemos el cargador inalámbrico que les mencioné, junto con algo más de espacio. Un lugar cubierto donde puedes o no tener portavasos, los puedes desaparecer o quitar. Un lugar de almacenamiento en la parte de aquí, una guantera de un tamaño bastante amplio para la categoría. Me gusta mucho. La puerta pasa a la puerta de la botella grande sin ningún problema y en general es un interior muy espacioso. Incluso me atrevo a decir que se siente más espacioso que Audi Q8, en donde este vehículo comparte algunos de los elementos y plataformas. Aunque la posición sí se siente un poco rara, porque teniendo el suelo lleno de baterías, obviamente el suelo es bastante ancho. Entonces, tu posición de manejo, tienes las piernas un poco más estiradas de lo que te esperarías en un SUV, aunque sí sigue teniendo esta posición de comando que tanto nos gusta para ver por encima del tráfico. Audi Aetron es sin lugar a dudas un coche que se siente de lujo, tiene el equipo para justificar su precio y básicamente sientes que incluso estás manejando un coche del futuro, gracias a algunos de los opcionales como las luces y los espejos que llevan a este vehículo a otro nivel. Aetron, a pesar de competir contra varias SUVs eléctricas compactas, tiene una plataforma bastante espaciosa, lo que quiere decir que en los asientos traseros este es un auto con muy buen espacio. Este asiento está puesto en mi posición de manejo y aún tengo un buen espacio para rodillas, para pies y para cabeza y conste que hoy tenemos la versión Sportback, si requieres más espacio de cabeza o de cajuelo está la versión tradicional. Así que conductores altos y personas altas detrás del conductor van a estar cómodos e incluso si este asiento lo llevas más hacia adelante, sería un tamaño muy comparable a lo que encuentras en Q8 y las amenidades también están a la altura de lo que esperas de un auto de este precio. Tenemos salidas de aire acondicionado en ambos lados para estar bastante fresco. Estas iluminaciones rojas son justo para el sensor de punto ciego. Si vas a abrir la puerta y viene un ciclista, por ejemplo, no te va a dejar abrirla para evitar obviamente una colisión. Eso está muy muy bien pensado. El espacio para tres personas aquí es suficiente, considerando que el túnel de transmisión, que no se proponemos un túnel, es muy 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 pequeño, entonces llevar aquí a tres adultos es sencillo. Los asientos traseros también cuentan con calefacción y son independientes del aire acondicionado. Dos puertos USB tipo C para cargar tus teléfonos, desde luego descansa brazos con portavasos, así como también un lugar aquí de almacenamiento del centro. En fin, realmente este sí es la parte trasera de un auto de lujo con entradas ISOFIX y todo e incluso airbags completos de los lados para protección mayor de los ocupantes traseros. Muy bien en la parte trasera de Audi. Y ahora vienen las preguntas de coche eléctrico, porque aquí es donde las cosas se ponen raritas. Primero que nada, ¿cómo se carga este vehículo? Bueno, algo que me gusta mucho de Audi es que tiene dos puertos de carga en el vehículo, uno del lado del conductor y uno del lado del pasajero. Están justamente puestos en la parte de aquí abajo y lo que me gusta es que en ambos puertos puedes cargar corriente alterna para de esta manera cargarlo en tu casa. Pero si la idea es la carga rápida, corriente directa, únicamente vas a tener el combo CSS del lado del conductor, mientras que el lado pasajero tienes únicamente un enchufe J1772 para cargarlo en tu casa. Pero si es literal, eso me gusta mucho, que no importa cómo estaciones el auto, el puerto de carga siempre te va a quedar accesible. Eso está muy, muy bien. Y por último está el detalle también del front, porque sí, aquí se tiene que preguntar, oye, ¿este coche eléctrico tiene una cajuela delantera? En el caso de Audi e-tron sí, pero no. ¿Por qué? Porque si tú abres el cofre, que se abre como un cofre normal, no hay un liberador rápido, vas a encontrar un gran pedazo de plástico y componentes eléctricos. Si abres el pedazo de plástico encontrarás un espacio de almacenamiento, pero que pueden ver aquí que está principalmente destinado para tu cargador de emergencia. No es un espacio tan útil y tan práctico para estarlo abriendo y metiendo computadoras así. Sí tiene iluminación, sí viene sellado de los elementos del intemperie, pero no está diseñado para estar usando todo el tiempo como lo puedes hacer, por ejemplo, con Tesla Model Y. En este caso está más diseñado para que albergues las cosas que no te estén haciendo ruido en la cajuela, pero no precisamente una cajuela tan útil, ni tan práctica, ni tampoco tan amplia, pero existe. Obviamente la versión Sportback es un poco más atlética, con un look mucho más deportivo y eso también quiere decir que es un poco más costosa. Sin embargo, me gusta mucho que el espacio de almacenamiento en este auto no se ve comprometido por tener la caída cupesosa que tanto es lo que le gusta a la gente hoy en día. El interior y la cajuela de este vehículo es sumamente amplio. Si lo comparamos, por ejemplo, contra Mercedes EQC, que es el otro rival eléctrico de esta categoría, es un interior bastante, bastante amplio e incluso, como digo, si quieres todavía más espacio, tienes la versión tradicional de e-tron. Además, no por ser eléctrica, sacrifica elementos como una llanta de refracción. Sí, en efecto, este es el único auto de la categoría en contra con una llanta de refracción, espacios de almacenamiento a los lados, iluminación LED, los asientos se pueden bajar para hacer plano el espacio de almacenamiento. Es realmente un SUV eléctrico súper espacioso, tanto para pasajeros como para cajuela. El único rival que tiene, por más que por fuera es más compacta, sería justo Tesla Model Y, que tiene una cajuela de un tamaño similar, que incluso puede albergar hasta siete ocupantes, e igual un espacio bastante razonable en los asientos traseros. Pero sí, en cuanto al almacenamiento Audi e-tron, wow, me sorprende el espacio que ofrece. Es muy fácil ver que Audi está tratando de hacer un coche eléctrico que sea lo más similar a un auto a combustión interna, en cómo lo operas con un botón encendido y todo. La idea es que esta transición del auto a combustión interna al eléctrico sea lo más fácil para todos y no tengas que reaprender cómo manejar. Como tal, la manera de manejar este auto es muy similar a un coche de combustión interna. ¿A qué me refiero? Bueno, normalmente los coches eléctricos tienen un sistema de regeneración muy agresivo, tan agresivo que cuando tú levantas el pie del acelerador, la recuperación es tan grande que puedes incluso detener el auto con solamente levantar el pie del acelerador. A eso se le llama el freno regenerativo y muchos autos explotan esto con un one pedal driving, o sea, un manejo de un solo pedal en el cual no operas el acelerador, básicamente, no operas el freno, perdón, básicamente con un acelerador puedes modular todo el movimiento del coche. Y eso personalmente me parece muy bien porque te ayuda a aprender cómo recuperar energía en tu manejo. Sin embargo, Audi dice no, este coche se tiene que manejar como cualquier otro vehículo y pues sí, fuera de la ausencia del ruido de motor, no te darías cuenta de que estás manejando un coche eléctrico porque incluso cuando aceleras, todo es un coche rápido pero no se siente esa explosividad, no se siente esa agilidad y esa diversión a veces que encuentras con un coche eléctrico. Se siente capaz pero no se siente tan, sí, no es tan de nueva era como lo son los otros coches eléctricos. Y no es que no tenga los números para hacerlo, vamos a repasarlos, ¿de acuerdo? Debajo del suelo de este vehículo contamos con una batería muy grande, una de las más grandes dentro de su segmento 95 kWh, que además viene complementado con dos motores, uno en cada eje, que en total generan 300 kW de potencia. Algo así traducido a caballos de fuerza como 400 y cachito caballos de fuerza. Estos números son muy buenos, muy a la par de lo que encontramos en autos como Volvo XC40 Recharge, como Tesla Model Y, como Mercedes-Benz EQC y BMW iX3. Estos nombres se están poniendo muy complicados. Sin embargo, aquí es donde hace una gran diferencia. A pesar de tener tanta potencia, tanto desempeño, tanto torque, no se siente como tal. Como digo, se siente capaz más no deportivo. Seguramente tú veías este auto en los números y decías ay, oye, este coche es prácticamente más rápido que un Audi R8 porque tiene más torque y demás. No del todo. De hecho, su cifra de aceleración ronda los 5.5 segundos. Reales lo hacen más de 6. Y ojo, no estoy diciendo que sea lento, no estoy diciendo que sea malo. Simplemente que no es el típico eléctrico que esperarías de velocidad. Pero al mismo tiempo se siente que Audi no tenía la intención de hacer un eléctrico deportivo. Insisto, para eso va a estar Audi e-tron GT. Pero se siente que quería traducir la experiencia del manejo de lujo de los autos de más alta gama de Audi en la forma eléctrica. A lo que voy es que la sensación de manejar e-tron es mucho más similar a manejar un Audi A8 que de lo que sería manejar, por ejemplo, un S5 o RS5. Es mucho más sofisticada. El tema, por ejemplo, de lo Callara que es la insulonización es excelente. La suspensión que de serie es una suspensión de aire. Absorbe las imperfecciones maravillosamente bien. Y me atrevo a decir que fuera del A8, que insisto, es el A8. Este es básicamente el Audi más sofisticado y más de lujo que te puedes comprar. Si hay modos de manejo, este vehículo cuenta con modos de manejo Dynamic, Eco y todo eso. Pero no representan mucha diferencia. La única diferencia, por ejemplo, que puedes hacer con el tema de manejos. Puedes solicitar más regeneración de los frenos con las paletas detrás del volante, pero no lo suficiente como para hacer este manejo de un solo pedal. Aún en la máxima regeneración posible, el auto de todos modos se va a seguir y va más bien a regenerar cuando lo vea conveniente. En conjunto con el rear delantero, va a notar cuando el coche de enfrente se está acercando y el auto recuperará más energía. Pero por default, cuando sueltas el acelerador, el auto se sigue con vuelito, se sigue con la inercia y no sientes que está recuperando energía. Lo hace con el pedal del freno. La primera parte de la frenada es regenerativa y ya después lo hace con una frenada mecánica, pero sí se siente un coche que se maneja como un coche normal. Pero, ¿qué onda con el rango? Esa es la parte a veces más importante. ¿Qué tan rápido lo puede cargar y qué tan lejos va a llegar? Aquí es donde a lo mejor Audi e Tron va a tener pequeños detallitos, porque Audi promete una autonomía de más de 400 kilómetros con una sola carga de 95 kWh. Es una batería muy grande, muy similar a lo que ofrecen autos como Tesla Model S y Model X. Es una batería grande. Sin embargo, con esta batería no llegas tan lejos como esos autos. Audi promete 400 kilómetros. A nosotros en un manejo mucho más realista nos está dando poco más de 300 kilómetros en manejo urbano. Recordemos que un coche eléctrico en las ciudades donde tiene mejor autonomía, contrario a un coche a gasolina, y en la carretera es donde va a perder justo por la resistencia al aire. En carretera es justo donde este auto sufre más, logrando menos de 300 kilómetros de rango, lo cual debo decir que es bastante bajo, lo cual hace que Audi e Tron quede más bien como un segundo coche que tener en la ciudad. En la ciudad los 300 kilómetros de rango es ideal, es suficiente para todos los usos que uno lo requiera, pero si tú requerías un vehículo para salir a carretera y que sea eléctrico, indiscutiblemente Tesla ahí sí va a ser el único auto que te va a permitir salir a la carretera, recargar en la carretera y poder seguir tu camino. No hay aún una red de carga o una infraestructura para Audi para poder mover este vehículo, hay cargadores rápidos en algunos distribuidores Audi donde puedes cargar el auto lo más rápido posible, hasta máximo 150 kilowatts de potencia, pero aún sigue siendo un coche que se va a ver principalmente restringido a una vida citadina. Y luego está el tema del precio, obviamente todas estas cosas, todos los espejos digitales, todas las luces digitales, todo eso tienen un costo y el costo es de más de 2 millones de pesos. Me pregunta si lo vale o no, bueno personalmente creo que esos opcionales de los espejos y las luces me los ahorraría, ¿por qué? Porque las luces lo único que hacen es el show de encendió y apagado y por 100 mil pesos, prefiero ver el show en mi cuenta de TikTok. Y el tema de los espejos, están bien para cuando vas manejando, pero donde realmente encontré que no me gusta nada es al momento de estacionarse, estamos muy acostumbrados a que para mover nuestro punto de vista cuando estamos estacionados, hacemos así, nos bajamos o algo para ver justo en los límites del auto, para ver la banqueta y todo y hacer eso en una pantalla no sirve de nada. Así que pues el ángulo que ves es el ángulo que tienes y personalmente es una cosa que diría, bueno, yo sí le quitaría el tema de los espejos virtuales y me quedaría con los espejos normales que hemos usado por los últimos mil años. Me gusta que Audi se atreva a hacer las cosas diferentes, se atreva a poner más tecnología, más equipo, pero hay algunas cosas que ok, muy simpático, pero me regreso a lo que conozco. Y como digo, este es el tema del precio, este es de los vehículos más costosos de su segmento, únicamente superado en este caso por Jaguar I-Pace que está todavía más costosa. Y dirías, bueno, a lo mejor no está tan mal considerando que eso es lo que cuestan los autos de ese segmento. Si no fuera porque tienes Mercedes-Benz CQC que me parece un producto inferior a este, creo que Audi e-tron es mejor que QC, pero está un poquito más abajo, como 200 mil pues más abajo. Más abajo de eso tienes todavía BMW iX3 que cuesta como millón y medio, lo cual es, bueno, ya está interesante por una autonomía similar, un desempeño no tan rápido como este, pero suficiente para todos. Y si quieres todavía algo más económico y con buen desempeño, tienes Volvo XC40 Richard, y uno diría, ah, bueno, por millón 300 y cacho está bastante bien. Y aún así, no es lo mejor. Yo lo sé, me van a decir, fanboy, yo sé que Tesla no está a la altura de lujo, ni calidad, ni legado que Audi, Mercedes o BMW, pero hay que aceptarlo. Tesla simplemente, Model Y te da un coche que tiene más rango, que llega más lejos, que tiene infraestructura y cuesta menos que todos estos. Entonces, si se trata de decir, me quiero ir con el mejor coche eléctrico del segmento, nos guste o no, es Tesla Model Y. Si dices, me quiero ir con el coche de más lujo del segmento, ahí sí, te tengo que decir, Audi e-tron es el vehículo más lujoso y que se siente más refinado este segmento. Entonces, si tu idea es transicionar hacia el mundo eléctrico, creo que Audi e-tron es una gran opción, si tu idea es que este sea un segundo vehículo, no precisamente el que piensas usar más para carretera. Pero si tu idea es, necesito un solo coche y necesito el mejor eléctrico que haya, e-tron va en camino, pero todavía no está tan ahí. Sin lugar a duda, falta un largo camino por recorrer en cuanto a movilidad eléctrica para muchas marcas. E-tron es un gran punto de inicio, con un auto que genuinamente es un vehículo de lujo, con un enorme paquete de baterías que puede todavía extender su rango si lo sabes manejar y con toda la tecnología de la marca alemana. ¿Ustedes qué opinan acerca de este vehículo? Me encantaría saberlo abajo en los comentarios, así como también ver los suscritos a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar, muchas gracias a Estas 100 minutos de prisa por permitirnos usar sus instalaciones y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! 1 1 2 3 1 3 5 1 3 6